¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡No puede tanto tiempo si estamos juntos desde el destino! Una de las ceremonias de compromiso más lindas y originales fue la que celebró Zuleika Rivera con su ahora prometido DJ Luyan. Y es que el conocido productor de la música urbana diseñó un evento digno de una cinta de Hollywood. Primero los vemos bajándose de un vehículo mientras que la ex Miss Universo camina con los ojos vendados. Luyan la lleva hasta un lugar que se paró cerca de la costa y allí le quita la venda para arrodillarse con su artija en mano y pedirle matrimonio. Mientras tanto, Nicky Jam le canta la canción que popularizó junto a Silvestre Dangón. Luego la pareja tuvo una escena romántica al lado de las grandes letras iluminadas que leían Cásate conmigo. Zuleika se dio a conocer en el mundo entero cuando en el año 2006 ganó el título de Miss Universo celebrado en Los Ángeles, California. Desde entonces se ha desempeñado como actriz y modelo. Luyan es un productor y compositor conocido en la industria de la música urbana a quien se le atribuye el descubrimiento de Bad Bunny y colaboraciones con otros como Daddy Yankee, Natty Natasha y Nicky Jam. La pareja lleva cuatro años de relación y este compromiso se produce varios meses después de que Zuleika diera a conocer el fin de la relación por diferencias de objetivos y planes a largo plazo. La separación fue quizás importante para que comprendieran que el amor que siente el uno por el otro es más fuerte y decidieran darse una segunda oportunidad. Otra reina de belleza se comprometió y es Gabriela Tafur con Esteban Santos, el hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos. El evento se celebró en un bonito viñedo en el Valle de Napa, en California, y la feliz pareja lo compartió con una serie de imágenes en sus redes sociales que dicen felicidad absoluta. Gabriela es una de las modelos más reconocidas de su país, recordada por haber sido señorita Colombia en el 2018, ingresando al grupo de las cinco finalistas en el certamen internacional. Posteriormente ha hecho trabajos como presentadora de televisión y es licenciada en Derecho de la Universidad de los Andes. La pareja se conoció en un concierto de J Balvin en el Carnaval de Barranquilla, en el que Gabriela le pidió a Esteban acercarse a su palco para ver mejor. Tiempo después, Esteban la contactó en las redes sociales para hablar de temas laborales, usándolo como excusa para iniciar este romance que ahora comienza a sellarse con el compromiso.